Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Star Atlas Spanish. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el próximo evento que va a tener lugar en Madrid, España. Un evento presencial relacionado con el metaverso de Star Atlas. Este evento se va a realizar el día 5 de noviembre, que es sábado. Y es un evento donde nos vamos a reunir un montón de apasionados del metaverso de Star Atlas, inversores y personas relacionadas, insisto, con este metaverso. Lo organiza Quimera, que como sabes es uno de los clanes más potentes dentro del metaverso de Star Atlas. Por si no sabes quiénes son, te voy a dejar un vídeo aquí a la derecha donde entrevistaba a su fundador y CEO, Cal, donde nos explicaba mucho sobre este clan. Pero no es un evento exclusivo de ellos, es un evento donde ellos han tomado la iniciativa de organizar y de montar. Pero realmente, como vamos a poder ver en el roadmap, en lo que va a suceder durante el evento, vamos a ver las presentaciones de otros clanes y vamos a ver la presentación de otros invitados neutrales, como es mi caso, donde vamos a estar hablando sobre cosas muy potentes dentro de la web 3 del metaverso y concretamente de Star Atlas. Mucho se está hablando de Star Atlas, de todos los productos que está sacando cada vez más y más rápido. Como sabéis, el último de ellos, el Showroom, que como sabes es uno de los productos de más calidad que se han visto hasta el momento dentro de este metaverso. Y la realidad es que lo hacen junto con Epic Games, que como sabes es el segundo marketplace más grande del mundo. Y ya está llegando Star Atlas a más de 180-200 millones de jugadores. Poco a poco vamos a ver una atracción cada vez mayor y es súper importante tener este tipo de eventos presenciales. Así que agradecimientos y mi enhorabuena al clan de Quimera por tener la iniciativa de poder organizar algo así. ¿Qué tienes que hacer si quieres participar en este evento? Quiero que sepas que aunque no seas de España, están viniendo un montón de inversores y jugadores de Latinoamérica y del resto de Europa única y exclusivamente a este evento para empezar a tocar, para empezar a conocer en persona a un montón de personas relevantes, personas interesantes dentro de este metaverso. Yo estaré dando una charla a las 12 y media sobre posibilidades de negocio en el metaverso y en la web 3. Creo que puede ser muy potente si quieres venir porque además será una oportunidad para que nos conozcamos en persona. Ya sabéis que estos vídeos los hago siempre con la voz, pero ahí obviamente aparte de voz pondré mi cara y os conoceréis, pero presencialmente a la inmensa mayoría de vosotros sí tenemos la oportunidad. Tengo muchas ganas de poder conoceros, tengo muchas ganas de poder pasar tiempo con vosotros. Este es el plan, este es el roadmap para el evento. Aperturará a las 10 de la mañana, habrá un fotocall, habrá entrevistas, habrá diferentes medios que se harán eco de todo este tipo de evento porque al final, aunque está muy centrado en Star Atlas, obviamente que es lo que todos disfrutamos, también vamos a hablar mucho de web 3 y de metaverso y la realidad es que hay un montón de oportunidades de negocio y esto puede ser realmente interesante no sólo para los que sois unos apasionados de Star Atlas, sino para los que sois unos apasionados de la web 3. Así que si conocéis a gente que le pueda interesar mucho este evento, de verdad podéis invitarle. A las 11 es el inicio del evento, a las 11 y 10 la bienvenida, con una pequeña presentación de cómo va a ser la jornada, ya que el evento se trata de una jornada, sólo un día. Luego tenemos a las 11 y media exposiciones sobre el metaverso de Star Atlas, a las 12 y media haré yo la charla sobre posibilidades de negocio en el metaverso, luego tendremos a las 1 y media un pequeño descanso donde va a haber un DJ, va a haber una barra abierta, va a haber catering, luego tendremos a las 2 una apertura de la zona gaming con simuladores de vuelo, arcades y un montón de diferentes proyecciones, que van a estar todo eso disponible hasta final del evento. A las 2 y media habrá un invitado sorpresa y a las 3 otro invitado sorpresa. Sinceramente yo ya sé cuál es uno de esos invitados sorpresas y os puedo asegurar que va a ser una auténtica sorpresa, va a ser un subidón brutal. Así que os recomiendo a todos que si no tenéis todavía vuestra entrada, la pilléis. Ahora hablaremos un poco sobre la entrada, el coste de la misma, para que entendáis un poco cómo funciona esto. A las 3 y media la mesa redonda, que como sabes es un grupo neutral, una comunidad que os he invitado ya muchos de vosotros a participar en la misma en Discord. Hablamos todos los días sobre Star Atlas, es muy interesante, nos va a contar su modelo de negocio y así lo va a hacer también The Bounty Bar, el primer bar del metaverso Star Atlas y vamos a ver otros clanes, como pueda ser Sigma o The Club, que van a explicarnos en qué consiste su clan, qué mejoras tienen, cuál es su propuesta de valor, etcétera, etcétera. A las 5 y media habrá una apertura de barra, aperitivos, DJ y otro sorteo. No, bueno, este va a ser el primer sorteo, perdona, que va a ser muy, muy interesante. A las 6 tendremos una explicación de los organizadores de Quimera, de lo que es el clan, etcétera, y a las 7 una despedida y el resultado de los sorteos que se hayan realizado. A las 8 se hace el fin del evento y quien quiera seguir la fiesta hasta las 12 de la noche vamos a tener mucha, mucha party, vamos a tener mucha, mucha fiesta. Sinceramente, no es hasta las 12, lo he dicho mal, es a partir de las 12 de la noche habrá fiesta. De todas formas, entre las 8 y las 12 también vamos a estar tomando cervezas, etcétera. Ya me habéis escrito muchos por privado que queréis conocerme, queréis contarme vuestras ideas de negocio, queréis... ¡Fantástico! Digo, no sé, en un día, con todo esto tan cargado, si voy a tener tiempo para atender a todo el mundo en persona, pero me encantará, si quieres venir, que me lo hagas saber, porque si tenemos la oportunidad, aunque sea de una cerveza rápida o sea simplemente conversar por los pasillos, me encantará que nos pongamos por fin cara y que puedas resolver las dudas, aquellas dudas que yo humildemente pueda contestarte. Así que esto es el evento, vamos a hablar de cómo, si quieres participar, si quieres venir desde cualquier parte del mundo, la gente ya se está organizando bastante bien. Hay un enlace que te voy a dejar en la descripción del vídeo, que es este enlace de aquí, donde vas a poder poner tu correo electrónico, donde vas a poder poner el nombre, el clan al que perteneces, teléfono de contacto, ciudad de origen, etcétera, etcétera, etcétera. Y también si vas a participar en el... vas a pernoctar en Madrid, si vas a hacer... Bueno, si dispones de un NFT de quimera, porque a este evento se puede entrar, si tienes un NFT de quimera, como este por ejemplo que tengo yo, que te voy a enseñar ahora mismo, puedes entrar sin necesidad de entrada, porque ya tienes un NFT de quimera. Uy, esto se ve un poquito mal, no me lo ha cargado bien. Qué lástima, porque es un NFT precioso de quimera. Voy a ver si... saliendo para atrás... Y volviendo... No, me lo... justo ahora no me lo carga. Como veis es el leoncito de quimera. Ahora. Y como veis es espectacular. Pues si tienes un NFT de estos vas a poder pertenecer a... O sea, acceder directamente. Y si no, el coste... Bueno, tendrás que rellenar este formulario. Insisto, te puedes organizar muy bien para el tema hoteles, con coches con otras personas, si vienes desde España, etcétera, etcétera, etcétera. Y te recomiendo que si quieres venir envíes este formulario y entonces se te indicará cómo hacer el pago. Son 20 euros, ¿vale? Son 20 dólares aproximadamente el evento. Creedme, con 20 dólares y con 150, 200 invitados no se va a cubrir apenas los costes de un evento de esta tipología. Va a ser unos hoteles más importantes de Madrid. Va a tener todo tipo, como veis, DJ, luces, vídeos... Va a tener de todo. Se va a cubrir el coste con suerte. Entonces, el evento básicamente quiere tener un precio, cosa que yo siempre he recomendado para cualquier tipo de evento de este tipo, porque hace que la gente no se apunte y luego no asista. Que eso sería uno... Como tenemos la capacidad o tiene la capacidad muy limitada, pues sería una pena que mucha gente fuese y al final apareciese en 20 o 30. Entonces, quien venga tenga el mínimo compromiso de aportar 20 dólares, 20 euros, que bueno, es algo que creo que está al alcance de muchos bolsillos. Si eres de Latinoamérica y me vas a preguntar si esto se va a retransmitir en streaming, la verdad es que no tengo la respuesta 100% porque es algo que se está valorando en el equipo. Creo que no va a ser 100% en streaming, pero va a haber vídeos, va a haber recortes de partes del evento. Aún así, si estás pensando ahora que tienes dudas de venir y dices, no, bueno, pues me quedo en casa ya a ver esos recortes de los vídeos, créeme, no es lo mismo. No es lo mismo porque siempre que hago exposiciones sobre cómo montar un negocio, y te dejo aquí una charla que di de una hora y media, una masterclass, sobre cómo montar un negocio, una startup, y sobre todo, cómo podemos enfocarlo también dentro del metaverso, ahí siempre explico lo mismo, y es que la red de contactos que hagas y contactos presenciales, que puedas tocar, que te puedas tomar una cerveza con ellos, es lo que te va a hacer en muchas ocasiones multiplicar tu potencia de éxito de dicho negocio. Así que es súper importante, si estás dubitativo, si piensas, joder, pero es que yo soy de Andalucía, soy de Galicia, es que es un viaje largo para un día, no va a ser cualquier día, va a ser el día. Y si hablamos de Star Atlas, la información que vas a recibir ahí va a ser infinitamente mayor que la que podrás recibir por cuatro vídeos que veas míos o de otros generadores de contenidos de Star Atlas. Además, ese establecimiento de contactos, esa piña, esa unidad y esa comunidad, va a ser lo que marque la diferencia en tu inversión dentro de Star Atlas. Así que no tardes mucho en pensártelo, porque las plazas, insisto, están limitadas. Estoy haciendo, soy uno de los últimos en comentar este evento, ya lo hizo Cal y la gente de Quimera lo ha explicado en varias ocasiones, ya han vendido una ingente cantidad de entradas, así que no pierdas el tiempo. Si quieres venir, decidete, ven, porque lo vamos a pasar en grande. Si tienes cualquier duda, pónmela en tus comentarios. Espero que te haya gustado el vídeo e insisto, esto va a marcar la diferencia, porque se trata de un evento presencial donde me conoceréis en persona y conoceréis en persona a un montón de inversores de otros clanes y de personas relativamente o súper importantes dentro del metaverso de Star Atlas. Un abrazo y a cuidarse mucho, mucho. ¡Suscríbete al canal!